Son los cuatro protagonistas de esta historia. Son los especialistas de la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Carlos III de Madrid. En lo personal y en lo profesional una satisfacción enorme. Y científicamente nos sentimos haber sido partícipes de algo único. Y es que es la primera vez en la historia que se trata a pacientes de ébola en países desarrollados. Estos médicos están reescribiendo todo lo que se sabía del ébola hasta ahora. Estamos partiendo de cero. De hecho es parte de lo científicamente apasionante, que es que es de cero. Un trabajo apasionante pero muy delicado, reconocido a todos los niveles. Son personas que están haciendo un trabajo excelente, habría que reconocérselo socialmente. Ha habido momentos difíciles. Hemos pasado días duros, está claro, que desde que empezamos y lo hemos pasado un poco mal todos y con preocupación. Durante este tiempo el contacto con colegas de otros países ha sido constante. Han hecho decenas de pruebas, análisis y estudios sobre el caso de Teresa. Y cuando ya se junta lo emocional de que había sido una compañera que había sido tan valiente como asistir a otros casos previos y encima la sacamos adelante, pues... Cuatro médicos que dejan claro que el equipo no son solo ellos. También enfermeras, auxiliares y personal de limpieza que entre todos se han dejado la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!